¡Suscríbete! ¡Se disfruta! ¡Siempre con Ruth del Perú! ¡Limitada! ¡Pero jamás igualada! ¡Aunque te molestes! ¡Arriba con los palmas! ¡Eso! ¡Primicia! Para todos ustedes con mucho cariño ¡Letra y música! ¡Papá Rodolfo Malvardida! ¡Vamos, amantes! ¡Amantes de Huancayo! ¡Qué triste y amarga mi vida! ¡Ya no te vengas y amaduras! ¡Yo siento un dolor tan invasor Por ese chico que yo he ganado! ¡Yo fui una idiota para quererlo! ¡No! ¡Yo fui una soltar para amarlo! ¡Yo fui una soltar para enamorarlo! ¡Yo fui una soltar para enamorarlo! ¡Que triste y amarga mi vida! ¡Yo fui una soltar para amarlo! ¡Yo fui una soltar para enamorarlo! Sin conocerlo me enamoraron. ¡Ay, ay, ay! ¡Los amos nacidos, amos nacidos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Zapateadito, zapateadito. ¡Eh, eh, eh! ¡Cómo se baile el mundo purís! ¡Qué triste y amarita mi vida! ¡Ya no se pender sin amarguras! ¡Yo siento un cambio tan impenso! ¡Para este chico que yo he llamado! ¡Yo fue medio tal para quererno! ¡Yo fue una soledad para amarlo! ¡Sé conocerlo me enamoraron! ¡Que si hay que estar mal para escucharme! ¡Ay, ay, ay! ¡Vengan ahora a las hermanas inseparables! Sonia y Margarita Arias Cayupe. Y la pequeña Carol. ¡Comba Arias! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la bantecita! ¡Vámonos a Cauja! ¡Arriba Cauja! ¡Vamos Gustavo! ¡Y ahora está la gente de Tarma! ¡Arriba Parma! ¡Vamos Gustavo! ¡Hazte contigo en cada paso! ¡Ay Dios mío, no sé qué me pasa! No vale la pena cumplir tanto por ese tonto sin sentimiento ¡Hazte contigo en cada paso! ¡Ay Dios mío, no sé qué me pasa! ¡Arriba los maritos! ¡Arriba los maritos! ¡Arriba los maritos! ¡Gracias! ¡Motivados más que nunca por la calidad de Rubén Perú!